¿Y dónde están las mujeres con la mano arriba? Mujeres, 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 mujeres Para ustedes también hay En la voz de Wendy Vamos a complacer con este mix El mix Marisela De la música de Franco Esta noche totalmente en vivo Suena así Me he quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras Que tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No llegas A mi vida Pero hoy día no me escuchas Estás fuera la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Soledad Sola sin tu compañía Sola sin tu compañía Sola por querer y dette No por creer a ciega Que tú me querías Sola con mi soledad 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 Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo que sigo esperándote Sigo queriendo, queriéndote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me va a retar tú Seguirás siendo mío No sé qué voy a hacer para sobrevivir Si tú ya no estás a mirar Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Dejarme, perdí, perdí, perdí De mi vida, yo Jamás sentaste en mi cuarto A ver cómo enloquezco Que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo a que liberando Para ir a escuchar tu voz Diciéndote Hablo de amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj de tiempo es inculacable Su lengua siempre es adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Amor 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 Son lágrimas Amor 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 Siénteme, siénteme con la carecia de tu carne Amame, amame con la ternura de tu alma Quiéreme, antes de partir, antes de partir Amame, quiéreme, amame, quiéreme Seguimos, seguimos con la música, el mismo Marisela para ustedes Vamos a seguir complaciendo el saludo también para los amigos allá del lado izquierdo También bailando y pasándola bien esta noche Adentro se trata de pasarla bien y disfrutar la música del franco de este tono Vamos complaciendo, bendiciones Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya te sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida porque en mí Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Fue el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Y con aplausos para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto Mil gracias por tanto y tanto Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Soy feliz Con aplausos para el amor que a mí ha llegado Y a todo olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Pide un aplauso para el amor que me ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, dime enamorado, que feliz estoy Soy feliz Y a todo olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós, ya lo olvidé Pide un aplauso para el amor que me ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, dime enamorado, que feliz estoy Soy feliz Y a todo olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós, ya lo olvidé Y por que los zapizos Franco 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 ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Uh!